¡Que te la compro, que te la compro! ¡Que te la compro, que la compro ya! No tienes idea, me encanta salir todos los sábados a pasear, a dar el rol. Oye, tú sí tomas cervecita. Invítame una cervecita a mí también. ¿Quieres una? ¡Con gusto, amigo! Bueno, aprovechando, no sabes lo que me compré, Villalpano. Cierra los ojos. No puedes ver, me compré un dispensador de cervezas. ¿En serio? No, antigüe, bueno, antiquísimo, Villalpano. Mira, la breza así nada más. Y llena la cervecita y todo. ¿Ya los puedo abrir? Ahora sí, ya los puedes abrir. Pruébala. Ve nada más. ¡Chúpale, pichón! ¿Qué tal está? Ah, está fresquecita, está riquísima. Sí, está fresca porque mira. La haces así y ahí... Ay, platanito. No, no, no. Ese es un embudo industrial. ¿Cómo? Embudo industrial. ¡No, no le tomes! ¡Te va a hacer daño! ¡Sí! ¡Ay, pues dímelo antes, Villalpando! Sí, es peligroso. Bueno, no importa, Villalpando. ¡Ay, pero mira lo que te conseguí, Villalpando! ¡Eh! Con chocolate, como te gusta. ¿Me das una probadita? Agárrala. No te vayas a picar, Villalpando. ¡Órale! Agarra una. ¡Eh! ¡Está poniendo calientito! ¿Me puedes embarrar otra? ¡Claro que sí, Villalpando! ¡Mira lo que conseguí! ¡Está delicioso, Villalpando! ¡No, plátano, no hagas eso! ¡No, no, no! ¡Es peligroso! ¡No es peligroso! ¡Porque sí, no! ¿Sabes lo que es eso? ¡Es un mortero! ¡Pero ese lo usan los que hacen brujería! ¡No, Villalpando! ¡Sí! ¡Todos los santeros ahí muelen sus huesos del panteón! ¡Telarañas y hasta ojos de sapo! ¿En serio? ¿Qué tienes, Villalpando? ¡Ya me estoy sintiendo más! ¡Ay, mira! ¡Prueba esto, Villalpando! ¡Prueba esto para que se te quite! ¡Sí, con chochitos, pruébalo! ¡No, no, no! ¡Qué, qué! ¡Esa, sí, con chochitos! ¡Córrele, Villalpando! ¡Por qué? ¡Te estás posiguiendo! ¡Ya ni sé cómo se dice! ¡Posiguiendo! ¡No, no! ¡Ya lo meto en la mano ahí! ¡Me estás haciendo brujería! ¿Qué? ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Son chispitas de chocolate! ¡Sí! ¡No, no! ¡¿Cómo voy a probar eso?! ¡Que no seas puerco, Plotanito! ¡No! ¡Por qué puerco! ¡Pues aquí es donde guardan todos los premios que le dan a las mascotas! ¡¿Esto es para las mascotas?! ¡A los gatos, los perros! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Mira cómo me dejaste ya! ¡No! ¡Mira! ¡Ay! Échate, échate. Me encanta bromear, tú, ¿sabes? Échate. No nada más es todo, Villalpando. No son puras tortillas. ¡Mira nada más! Traigo, traigo hot dog. ¡Ay! Traigo chilito. ¡Hombre! Y aquí se conservan muy bien, frescos, calientitos. ¡Ay! ¡No! ¡No seas puerco! ¡Te vas a enfermar! ¡Te va a hacer daño! ¿Sabes lo que es eso? ¡Es una caja de cuarentena! ¡Sí! ¡Claro! ¡Me costó 40 dólares! ¡No! ¡No! ¡Vadocho! ¡En los hospitales las usan! ¡Los doctores ahí meten las jeringas y luego meten los tubos de ensayo! ¡Con sangre y hasta con pipí! ¡La guardan ahí! ¡Por días enteros! ¡No! ¡No me digas! ¡Pues sí! ¡Para los análisis! ¡Ay! ¡Por lo menos los nachos, échales quesito y pues así sí me los como! Pues mira, tu quesito y a dormir, Villafato. Mira, este es un dispensador de queso para nachos. ¡Acércalo! ¡A ver, échale! ¡Acércalo! ¡Ah, pues ahí está! ¡Qué tal! ¡Oye, sí sale! ¡Sí sale chido! ¡Sí! ¡Ahí si no te vas a quejar, Villafato! ¡Esa sabrosa! ¿Qué tal, eh? ¿Están ricos o no? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Echale más chilitos! Oye, ¿y con qué le estás echando el queso, eh? ¡Con esta bombita, mira! ¡Es bombita para queso de nachos! ¡Tú me vas a matar un día de una infección, hombre! ¡Esa es una bomba! ¡Pechar aire! ¡Para destapar caños! ¡En todas las tuberías! ¡Nomás la metes en el tubo y ¡órale, órale! ¡Le das ahí! ¡Fah! ¡Cochino! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Perdón, perdón! ¡No! ¡A mí no me vuelvas a insultar de esa manera! ¡Señores! ¡Esto fue! ¡Se la compro y siguen con nosotros que regresamos!